Ustedes para hacer una manifestación en defensa de la universidad pública, ¿qué es lo que hicieron? Hicimos varias cosas, entre ellas una que se hizo muy conocida que fue salir a limpiar los parabrisas de los vehículos que paran en el semáforo de nuestra facultad con otros docentes y no docentes y estudiantes y mientras le limpiábamos el parabrisas conversábamos con los conductores de distintos rubros de la economía, le contábamos un poco cuál es la situación que está viviendo la universidad y también les preguntábamos a ellos de qué manera estaban viviendo la situación. Aclaremos que esa ruta es una ruta nacional que pasa por el medio de Casilde, es una autopista postergada hace 30 años que debería haberse construido y bueno, pasa justo por la puerta de la facultad, por la universidad de Casilda. Exactamente. Bien, si querés contarnos vos sos el decano, ¿cuántos años tenés de antigüedad? Máxima antigüedad creo que tengo 28 o 30 años. ¿Cuánto ganás si querés contarnos? Un millón 500 mil pesos. ¿Con 28 años de antigüedad? Sí. ¿Y una persona, un chico, perdón, un joven, un recién recibido o alguien por recibirse, ¿cuánto gana por una 10 horas mínimas cátedra tiene? Sí, 120 mil, 130 mil pesos. Un auxiliar de primera simple. Poco. Y entonces, Falcone, ¿qué hacemos mañana? Lo que creo es que la verdad es una buena oportunidad para debatir la cuestión de la universidad, pero en serio, esto, digamos, es una paritaria que es muy importante para los que hoy tienen este problema, que lo tienen hace mucho tiempo. Imaginate que se están cobrando eso ahora, digamos, no es que hace un año o dos años eran ricos. Me parece que la universidad, vos fijate que no tiene ningún tipo de planificación en relación a lo que hace falta para el desarrollo argentino. La facultad del señor, obviamente, es muy importante, pero acá cualquiera puede estudiar cualquier cosa, se pueden anotar 2.000 personas en filosofía y letras y lo tenemos que pagar con el IVA de los argentinos. Así que esto es una paritaria, me parece interesante. ¿Vos estás hablando de, no sé, privatizar a las universidades? No, no, yo lo que te quiero decir es que tendría que haber cupos, vacantes, direccionamiento. Hoy la universidad es cualquier cosa, vos podés estudiar. Si mañana se anotan 2.000 estudiantes en filosofía y letras y 50 en veterinaria, no pasa nada. Y nosotros necesitamos más veterinarios que filósofos o que psicólogos. Lo que digo es que hoy se gasta sin ningún tipo de restricción, no hay prioridades, no hay un engarce con el desarrollo. En el debate, el gobierno o el mundo libertario, ¿no confunde a la UBA con el resto del país? Bueno, yo te puedo responder por mi bloque. O sea, el gobierno tiene una visión, me parece que hoy por hoy lo que está buscando es el equilibrio fiscal. Como vos dijiste, no estamos hablando de sumas muy significativas. Vos pensá que todo esto que se está discutiendo es 0.14 del PBI y el gobierno ya dio, ya dispuso a dar la mitad de eso. Es una discusión de suerte. Pero es un capricho político esto. No, yo creo que es una posición política del gobierno de decir, bueno, vamos por el equilibrio fiscal. Pero, digamos, lo que te digo, me parece que la discusión hay que ampliarla. Porque si nos quedamos en esto, chiquitos, de a ver cuánto le pagamos los salarios y no se sabe ni cuánto se gasta en cada universidad, cuánto cuesta cada egresado, cuánto tarda en egresar. Acá vos podés tardar 20 años en la facultad y no pasa nada. O 7. Entonces vos fijate que hay universidades que tienen mayor calidad. En medicina tarda 7 años en el mundo, Eduardo. Bueno, lo que digo es, si vos te fijás. No, que si tardaran menos sería grave. El ratio de... Aclaremos el punto porque si no ya es un desorden. Obviamente hay de todo, o sea, cualquier cosa. Lo que estoy diciendo es que el ratio de egresados por alumnos para la misma carrera es mucho más rápido poner en la universidad privada que en la pública para la misma carrera. ¿Por qué las universidades públicas tienen mejor estatus que las privadas en las de Argentina? O sea, no estoy discutiendo eso. Lo que te digo es que tienen mejor estatus porque hay alumnos que estudian más. De hecho, cuando yo estudiaba, yo soy licenciado en la economía de la UBA, los profesores daban clases para 5 alumnos. ¿Por qué no fuiste una privada? ¿Cómo? ¿Por qué no fuiste una privada? Porque la UBA cuando yo estudié hace 40 años era muy buena y en ese momento te estaba diciendo, nuestros profesores daban clases por 5 alumnos y nos decían, si yo no tuviera que dar clases por alumnos que tengan el interés que tienen ustedes, me voy a la privada. Estoy hablando hace 40 años, ese tipo se debe haber ido a la privada. Hoy por hoy, la calidad de la universidad parece que hay que otra vez ponerla en valor. Pero sin embargo, cuando aparecen los rankings, aparecen bien rankeadas las universidades argentinas públicas. Pero lo que te digo vos... A nivel mundial. No estoy cuestionando la calidad de la universidad. Lo que digo es... ¿Qué estamos cuestionando? La calidad del promedio de los alumnos que van a la universidad que pueden estudiar cualquier cosa y tardar 8 años o 5 de acuerdo a lo que quiera ser ese alumno. A ver, le voy a contar algo. Yo soy del interior. Sí. Si no existiese la facultad de Casilda, mucha gente no pudiera estudiar. Está bien, pero no está en discusión eso. Está bien, pero digo... Lo que digo es que me parece algo mejor en eso. No, no, porque es el Estado. No, sí, está en discusión porque es el Estado. En discusión eso. Para yo no estoy discutiendo eso. Lo que digo, estamos discutiendo... El hijo del camionero, el hijo de... Sí. En mi caso, que yo soy hijo de trabajadores. Sí. Digo, chicos de mi pueblo que a lo mejor tenían a 160 kilómetros de esta facultad. Sí. Tenían la oportunidad de ir. Digo, a mí me parece que la generalización y llevar esto a un extremo, la pauta está en que el otro día este tema atravesó todas las clases sociales, todos los partidos políticos. Sí. Fue la primera manifestación espontánea de la gente en contra de una política del presidente Millet. Lo que te digo es lo siguiente, acabo de repetirte esto. Yo creo que hay facultades como la del señor Joe y de Chivilcoy. Lo que te digo, por ejemplo, en Chivilcoy hay una sola carrera que es psicología. En Chivilcoy, que es una ciudad totalmente productiva y agropecuaria. Lo que digo, ¿es racional eso? A lo que voy es... Hay una discusión chiquita que es el salario... Eduardo, hay un punto que... No estamos discutiendo la universidad acá. Hay un punto en el que tenés razón cuando decís, tenemos que discutirlo todo. Sí. Bueno, van 10 meses de gobierno, ¿por qué no lo discuten? No veo un solo proyecto de parte del gobierno del tema. Solo lo que... Te digo que pasa lo mismo con Anolíneas. Bueno, no solo... El gobierno lo veo con todo respeto, con explosiones, temáticas mediáticas. No se habló más de Anolíneas. Y Anolíneas es la misma empresa esta semana que perdía plata la semana pasada. Entonces, estamos debatiendo si las azafatas ganan poco o mucho, si el remis de los capitanes corresponde o no, si está mal o bien que Pablo Viró viaje en business. Para mí está mal. ¿Y el debate de fondo dónde está? Bueno, pero Pablo... ¿Entendés lo que quiero decir? Nosotros somos un bloque aliado del gobierno. No, no te lo digo a vos. Y se lo planteamos al gobierno. No te lo digo a vos. No te lo digo a vos. Pero pará, lo quiero explicar por eso. Digo, que el debate a veces... Yo dije anoche, terminé el programa diciendo, la clase dirigente argentina, incluyo a empresarios, sindicalistas, periodistas, los incluyo a todos, no lo incluyo al decano, él no, él está laburando, en lugar de parar a la universidad, va y se queja y se pone a mostrar cómo tiene que ser un reclamo y está acá sentado y defiende su derecho. Digo, es un rosario de anécdotas. Entonces, ¿quién tiene un plan de que hacer con las universidades públicas? Con todo cariño, no escuché un solo candidato año pasado que lo tenga. Yo lo escucho, el que te dice, siga la fiesta de la universidad pública y el que te dice, no, cortemos todo. Bueno, por eso me parece que es bueno para introducir un debate. Yo soy de un bloque aliado al gobierno y se lo planteamos tanto el PRO como el MIDE en las conversaciones que tuvimos. Pero mi querido Eduardo, no les da pelota. Bueno, fíjate que algunas cosas... Ayer, por ejemplo, le planteamos una... Que saquen el salario mínimo. No, que den una garantía salarial para las categorías más bajas, porque nos parece que eso tiene un impacto mayor a que dan un porcentaje general para todo el mundo. También le pedimos que tiene que buscar una salida política a esta situación. No es una cuestión de veto y me importa nada lo que pase, porque hay toda una... ¿Qué da esa sensación? ¿Me entendés? Y capaz que vos mismo decís, yo fui egresado de la pública y me imagino que te debés sentir un poco incómodo, porque tenés buenos recuerdos de los cinco años que habrás estado, cuatro o seis, estudiando en una universidad pública, economía o contador. Y debe haber una contradicción, decir, che, pucha, ¿por qué llegamos a este punto? Pero, Pablo, lo que te vuelvo a repetir es... Me parece... Yo tengo un excelente recuerdo de la facultad. Lo que digo es que la facultad no es la misma que hace 40 años ni hace 60 años. Tenemos que volver a discutir la calidad universitaria, lo que tienen que ganar los docentes y qué carrera necesita el país. ¿Y eso se hace con vetos a los gritos? No, no. El veto es una cuestión, digamos, sobre una cuestión muy chiquita. Estamos hablando de 300 mil millones de pesos. Entonces, si es chiquita el profesor Falcone, ¿no podíamos manejarlo de otra manera? ¿Pero yo qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que lo que le planteamos... Que lo presta lo mismo que yo. Le planteamos al gobierno que tiene que buscar una salida política, inteligente, que no se meta en este quilombo. Si me estás diciendo que... Que no sabemos cómo va a salir... Estamos diciendo lo dos a lo mismo. ...por una cuestión y nos parece que la discusión... Tenés razón vos, estamos diciendo lo dos a lo mismo. La discusión es más grande. A mí me gustaría preguntarle al rector... Aprovechemos que tenemos un rector, de una universidad... A mí me encantó cuando supe que estaba en Buenos Aires. Decano, decano. Decano de una universidad... Sí. Está bueno escucharlo acá. Sí, porque aparte también el interior tiene mucha gente que estaba gritando un cambio. Hay un interior más conservador, la zona núcleo. Por eso en ese semáforo donde ustedes lavan vidrios y están protestando de esta manera tan particular, hubo gente que les dijo queríamos que se vayan todos o fustigando al peronismo que tanto se fustiga de los últimos 40 años. ¿Qué les decía la gente? Bueno, fue variado. ¿Pero hubo reproches en un punto? No, en general los conductores y las conductoras nos han tratado bien, amablemente, y en todo caso si no querían ser parte de esta conversación, directamente nosotros no avanzábamos ni invadíamos precisamente entregándole el folleto, el panfleto. En eso hemos sido muy respetuosos porque además creemos que está bueno pensar distintos tipos de acciones que en todo caso le den visibilidad a la problemática, pero no molestar en todo caso al resto ni cortar el tránsito. Lo que sí me parecía importante y quería simplemente sumar a lo que estaban diciendo recién es que nosotros no estamos en desacuerdo con discutir precisamente la política académica de las universidades, el ingreso, la permanencia, el egreso, todo lo contrario. De hecho, la universidad en términos generales hace muchísimos esfuerzos precisamente porque la permanencia de nuestros estudiantes en las carreras obedece a multicausal. Y voy a poner un ejemplo. Hay estudiantes que nosotros hemos detectado que eligen medicina veterinaria porque en todo caso, bueno, le gustan los animales o muchos también porque no quieren hablar tanto con las personas, hasta que nos dimos cuenta que tienen una aproximación real con la carrera. Y muchas veces esa intención que tenían, eso que ellos pensaban que era la medicina veterinaria, cuando uno realmente les comenta y los invita a que la conozcan realmente, después, en todo caso, terminan abandonando la carrera o siguiendo otra. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos trabajando fuertemente y vamos a buscar a los estudiantes a la escuela secundaria, a la escuela media, al quinto año de la carrera, para dar talleres de acompañamiento y recepción, para afianzar vocaciones o descartar vocaciones. Ya los vamos a buscar en quinto año. Claro. Y después, a su vez, damos cursos de nivelación precisamente orientados para que, obviamente, podamos nivelar de alguna manera u otra y seguir aproximándolos al inicio de la carrera. Y fundamentalmente, trabajando mucho en lo que es la introducción a la vida universitaria para que ese estudiante tenga una transición lo más ordenada posible y lo más linda posible precisamente a la vida universitaria, en este caso, nuestra carrera. Hay muchas acciones en materia de política académica que la universidad lleva adelante precisamente para, como decía aquí el colega, para acortar el tiempo de permanencia en las carreras. Claro. Bueno, eso es lo que se reprocha de alguna u otra manera, gente que a lo mejor está 20 años estudiando, haciéndole un gasto al Estado, innecesario. Pero que se puede solucionar, claramente. Sí, hay muchos estudiantes que también, en función de la situación económica, tienen que trabajar y eso hace que también demore su tránsito en la carrera de grado. Y eso, sí o sí, y más en esta situación económica en la cual se está viviendo, creo yo que va a ser cada vez un indicador más. Un poco lo que decimos, Eduardo, no encontramos como prioridad de un gobierno meterse en este tema y pelearse ahora con las universidades. En lo personal, creo que hay otras prioridades. Este es el punto. Por supuesto. Esto es lo que creo. Pero yo, volvemos un paso más atrás. Los rectores son, creo que son consistentes con que hay que reordenar y que hay que ser más eficiente la facultad y que el trabajo. Pero vos pensá la locura que estoy diciendo que en Chivicoy, en el medio de la pampa húmeda, la única carrera universitaria que tenemos es psicología. Yo quisiera tener veterinaria o agronomía. Y eso hay que corregirlo. Como la uva, si es verdad, que hace 11 años que la uva, si es verdad que hace 11 años que la uva no está auditada, debe ser auditada. Por eso, me parece que... Salvo una carrera, creo que me dicen que hay una sola que está auditada. Te reitero esto. Hay una sola, ¿no? Me parece que esta discusión actual es muy chiquita y que da para hacer... Eso, eso. Estamos hablando de sueldos. Vos pensás que si se hiciera más racional el gasto que en vez de tener... No sé, vos fijate, hoy tomaron qué facultades tomaron psicología y filosofía y letras. No tengo ningún problema con que haya esas carreras. Tengo un problema con los psicólogos. No, te digo... ¿Qué necesitamos? ¿Ingenieros en petróleo, en sistemas, veterinarios o filósofos? No sabemos, dependerá de la necesidad de... Bueno, yo lo que te digo, yo soy desarrollista y creo que no puede ser espontáneo que se anoten dos mil tipos a estudiar filosofía y que lo tenga que pagar el pueblo con la política. Claro que no, eso estamos de acuerdo. Esa discusión creo que hay que darla. Sí, estoy de acuerdo. Podés imaginar que no me gano simpatía con lo que estoy diciendo. No, pero no se da. Yo celebro tu postura en ese punto, pero no se da. Otra cosa, fíjate, pensá esto. Acabo de venir... Se da por el debate de si hay un alumno o dos. Y por ahí no va la cosa. Yo acabo de venir de la Comisión de Presupuestos y Hacienda que estamos discutiendo el presupuesto general y que están discutiendo la periferia de los problemas, o sea, la deuda, si hay emisión. Ahora, ¿en qué? Si hay emisión o no, no es periferia. No, sí. ¿Cómo es periferia? Lo que te digo es la consecuencia de la matriz productiva argentina que hace que el Estado tenga que gastar porque... Ah, bueno, sí, claro. Entonces, lo que te digo, en vez de producir más y pensar por cómo hacemos para duplicar el PBI de este país, estamos hablando por qué nos endeudamos y demitimos. Todo eso en consecuencia de otra cosa. Una de las... Corregime, si digo... Tres horas estuvimos discutiendo de la periferia y el... Bueno, el ministro no va tampoco, ¿qué querés? Bueno, son muy solventes los que fueron, ¿eh? Pablo Quirio... Sí, sí, el ministro no, pobre. No, no, pero estos que fueron son muy solventes. Ah, sí, Hacienda y Quirno son muy solventes. Lo que pasa es que querríamos, hablando de solventes, que no sé, no sé, o Aguarrás, perdón, ¿no? Digo, no hay manera que vaya al ministro. ¿Le tiene miedo el ministro al Congreso? Yo no lo conozco, el ministro, no sé. ¿No lo conocés? No, no, no lo conozco personalmente. Sos uno de los señores más lúcidos para defender el discurso que vieron en el Congreso y no conocés a Caputo, no tuvo la amabilidad de presentarse con vos. No, no, es que nosotros sabés que tuvimos un problema de nuestro bloque con el bloque de la libertad de la masa, hace un mes que volvimos a tener relaciones cordiales. Que lo desbloquearon, está bien, el Día de los Héroes lo desbloquearon. Lo desbloquearon el Día de los Héroes. En el Ejecutivo y estamos yendo... Ayudame en este punto y corregime si hago mal la pregunta, en serio, tengo que me corregir. El argumento para no levantar el CEPO es que tenemos miedo que eso suba el dólar. Porque si suba el dólar va a precios, ¿correcto? Eso es lo que vos... No, 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 pregunto. Es lo que dice el gobierno, yo creo. ¿Es lo que dice el gobierno eso? Hoy por hoy está diciendo que... Eso es lo que dice el gobierno. Que tiene que... Entonces te hago la pregunta. No puede aumentarse, no podemos sacar el CEPO porque eso subiría el dólar, teóricamente. Otros economías dicen que no, pero demos por bueno eso. No, podría haber una demanda de dólares fuerte. Sí, podría haber. O no. No importa. Es a punto no me... Digo, porque si subo... Si saco el CEPO y sube el dólar eso se traslada a inflación. ¿No era que la inflación era producto de la emisión? No, yo creo que el problema es, te digo, de una interpretación mía de lo que hace el gobierno... El gobierno no está... Es muy kirchnerista el gobierno para dar explicaciones económicas. Bueno, yo interpreto lo que hace el gobierno. No soy... No es la explicación del gobierno. Yo creo que... Dos cosas. Primero, el tema de la liberación del CEPO supongo que lo que tendrá miedo es que haya compra de dólares para fuga, que es lo que pasó cuando levantaron el CEPO en otras oportunidades. Como te decía, me parece que acá el RIGI es la oportunidad de invertir sin tener problemas... No, pero el RIGI viene dentro de mil años. No, no. Hay una inercia. Vos pensás lo siguiente. Vos venís de una inflación galopante. Hay toda una memoria que todos quieren ajustar los precios para ir acomodándose en los precios relativos. Hay algunos precios que no están aumentando tanto. ¿Entonces cómo tenés que hacer un homenaje al gusto de Amado Boudou? No, no. Yo soy desarrollista del liberal, pero... A vos no te debe gustar a Riazo. No, pero es sensato. Dicen, no son todos los precios, no están corriendo a la misma velocidad, el dólar está atrasado, los salarios también están atrasados, otros están más adelantados. Entonces, la política del gobierno está tratando de que converjan sin una crisis dramática. ¿Qué querés hacer con las jubilaciones de privilegio? Sé que estás trabajando en el tema. Nosotros presentamos un proyecto de ley con Oscar Sago hace cuatro meses para derogar todas las jubilaciones de privilegio. Todas. no solamente era el presidente ¿Y cómo te fue? Le dijeron que no. No, le hice la novedad. Nosotros lo presentamos en junio y que estaba ahí cajoneada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y hace una semana tuvimos una reunión con el gobierno y los logramos convencer para que impulse el gobierno nos apoye este proyecto así que estamos muy entusiasmados. Contále a la gente en los hechos qué significaría. Mirá, hasta ahora el proyecto de los radicales que no tuvo éxito solamente preveía la eliminación de la jubilación de privilegio del presidente y vice. Este proyecto que presentamos nosotros es un poco más fuerte porque derogaría tres regímenes de la dictadura uno para jueces otro para funcionarios eclesiásticos otro para servicio exterior y una ley de Menem que no solamente tiene presidente y vice sino todos. Me parece perfecto. ¿Puedes aclarar los funcionarios eclesiásticos? ¿Qué es un funcionario eclesiástico? Yo sé pero explícalo. No sé, hay funcionarios de la iglesia que cobran un salario y este régimen lo que prevé es que tengan un régimen particular lo mismo que los judiciales ya están en plan de lucha en alerta. Un obispo no de una orden privada un obispo ¿cuál? De la iglesia católica Sí, pero dentro de la iglesia están por ejemplo los salesianos que no deben tener relación directa y todos reciben subsidios de los colegios Sí, lo digo Lo que te digo vos pensás son regímenes de la época de la dictadura Un obispo se jubile pero si no se jubilan nunca siguen siendo sacerdotes hasta que mueren Bueno, hay un régimen que prevé ya te digo tanto los jueces uno para los jueces ¿Qué? ¿Un obispo tiene jubilación de privilegio en Argentina? Jubilación Lo que te digo son regímenes especiales que prevén que tengan una jubilación superior a la media ¿Un rabino? Creo que no No, porque no lo sostiene el Estado Claro, lo que tenés que pensar es esto No, este país es jodido Hay cosas Cerremos, cerremos, ya está Pero bueno, vos pensás en todo Falcone tenés razón en todo Un presidente ¿Dónde puedo ir a apoyarte con ese proyecto? No, no, esto es joda Un expresidente No sale Falcone Te lo juro Un lado gana cuatro veces lo que gana el presidente Te estás tirando contra los diputados los senadores los presidentes ex presidentes Te estás tirando contra los jueces y la iglesia Olvida Bueno, ayúdennos No, te estoy preguntando te vamos a dar toda la mano del mundo Acá la producción dice que invita una cena para todos y sale Voy a invitar también al decano ¿Vos pensá lo que es la locura esta? No, no te van a dejar Un expresidente cobra cuatro veces lo que gana un presidente en ejercicio No te dejan sacarlo Yo te felicito por el proyecto Si fuera legislador te lo firmo abajo sin mirarlo te creo todo no sale nunca No, te lo para la iglesia y... Te lo para la iglesia y no olvidate No me acuerdo en el 2001 Te lo para en los judiciales Viene el piumato y está en un escándalo No, te lo para en el estado de nerdo ¿Te acordás del sueldo? Te me olvidé Terminó con una señal de ajuste en San Luis ¿Te acordás ese sábado? Claro A los cinco días No, vos escuchaste un expresidente jubilado gana cuatro veces lo que gana un presidente en ejercicio No tiene la menor lógica También los presidentes que yo ganan un poco pues es otra cosa Bueno, está bien Es una ficción que habría que terminar porque no viven del sueldo nadie ni los ministros Hay una ficción ahí también Hay que aumentarles y no es a que ser hipocresía Señores, gracias a los dos ¿Cómo sale mañana la votación Falcone? Y está peleada ¿Viste? El gobierno está poroteando ¿Cómo? ¿Sago está? No, Sago está Tenía un viaje hacía mucho tiempo que lo tenía postergando Está viendo a ver si consigue un pasaje para venir aunque sea a votar porque la verdad lo venía demorando hacía mucho tiempo Si te iba a perder el gobierno la culpa va a tener Sago Faltan cinco Sí, la culpa va a tener Sago Faltan cinco ¿No? Los cinco grandes Está como se rí Me encanta porque Falcone habla por las caras Me encanta Esperemos que los legisladores que tuvieron la oportunidad de pasar por la universidad pública que son graduados retribuyan mañana en la sesión lo que corresponde aprobando o descartando el veto Pero tenés sentado un legislador que está recibido de la universidad pública Guarda que hay mucho que nos fuimos a la facultad y que mañana vota a favor del veto Bueno, por eso ¿Tiene toda la noche para reflexionar? El decano te pide que reflexione Ya está decidido El decano te pide que reflexione Yo estoy pensando más a largo plazo que el decano Gracias a los dos No, por favor